Estoy muy complacido, muy contento de que hayamos podido poner en marcha esta idea que conecta algunas de las cuestiones fundamentales de este tiempo histórico, pero también de lo que nosotros entendemos que es la continuidad, el desarrollo, la profundización, la búsqueda del pensamiento nacional, de un pensamiento con autonomía integrado en América Latina en estos momentos tan particulares. Hemos convocado y hemos coincidido con el director de la escuela en convocar para que sean parte y nos acompañen en esta tarea a destacados especialistas, tanto de la comunicación como de las relaciones internacionales, los temas vinculados a la defensa nacional, de las cuestiones vinculadas también a los nuevos escenarios tecnológicos, a los nuevos desafíos que tiene planteada nuestra Argentina, y por lo tanto a sentirnos interpelados desde allí en la definición de las tareas y las actividades que tienen que ver con este tiempo. Yo espero que este trabajo que iniciamos hoy, en esta casa tan emblemática y que tiene que ser un lugar de búsqueda del desarrollo del pensamiento nacional, pueda ser aprovechada por todos ustedes y nos permita a nosotros seguir trabajando en esta dirección. Los temas vinculados a la comunicación son centrales. Son centrales para este gobierno, porque hay una decisión política de colocar en el centro de las políticas públicas la cuestión de la comunicación y su regulación, y la fijación de políticas nacionales en esta materia, y son centrales desde el punto de vista de la defensa. Son centrales desde el punto de vista de la dimensión de la comunicación social y son centrales desde el punto de vista de que son un instrumento clave para los dispositivos de defensa y militares.